Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches, según el momento en que nos escuchéis. Nos encontramos en un encuentro más de la serie Fuera de Eje, a través de la cual CaixaForum en Barcelona y los compañeros de la Sullivan nos convocan a intentar pensar desde distintas voces qué desplazamientos, qué desencajes, qué cambios está produciendo bajo distintos aspectos esta experiencia llamada COVID, para nombrar el virus, pandemia, confinamiento, no sabemos muy bien qué. Y hoy nos encontramos con Caterine Malabú, que nos recibe desde París. Hola, Caterine. Te saludamos un momento. ¿Cómo yo? Encantados de que estés con nosotras, nosotros, y encantada de reencontrarte. Ya habías estado en Barcelona hace unos años, diez, calculamos, del otro día. Y por lo tanto, aunque no puede ser presencialmente... Pues nosotros también, y a mí especialmente me encantaría poder tener esta conversación contigo presencialmente, pero estamos aquí salvando distancias e intentaremos dedicar estos minutos que tenemos por delante, esta hora que tranquilamente podremos disponer para conversar, en torno a una cuestión que yo pienso que es clave en lo que nos está pasando, que es qué dimensión de lo colectivo, qué dimensión del nosotros, a qué subjetividad política, más allá de ese individuo que parece que está confinado en su casa, en su burbuja, en su familia, en su entorno más inmediato, qué nos está pasando que podamos pensar y contar en plural. Esa primera persona del plural funciona hoy, de qué manera, qué nosotros estamos experimentando, viviendo a través de esta experiencia, o no hay ningún nosotros en confinamiento, en tiempos de pandemia. Pienso que es una cuestión clave y que nos sitúa de entrada en una paradoja, que es que por un lado estamos haciendo experiencia de una situación totalizadora, totalizadora, es una pandemia global, el conjunto de la humanidad expuesta, asediada, puesta en peligro y condicionada en su vida cotidiana por la aparición de este virus, también totalizadora o totalizante en esta forma como los estados prescriben, restringen y dictaminan desde la movilidad más concreta hasta las relaciones íntimas, los aires que podemos respirar unos con otros, los modos en que podemos vivir, convivir, trabajar, producir, estar unos con otros, y cómo afecta todo ello aquellos ámbitos de la vida que tenían que ver con el espacio público, con la vida en común, con los espacios de circulación, con los entornos de aprendizaje, y todo eso está en cuestión a la vez, en tiempo real, para el conjunto del planeta, del mundo, aunque de formas desiguales, por lo tanto, es para todos, estamos todos en esta situación, y al mismo tiempo la experiencia es extremadamente singular, cada uno, cada una, de entrada, situado de forma casi, bueno, casi no, directamente obligatoria ante el espejo de su propia vida, de su tiempo, de su espacio, de sus posibilidades de supervivencia o no, de sus distancias, de sus proximidades, y por lo tanto, en esa paradoja, ¿dónde están nosotros? ¿Dónde están nosotros? ¿Qué sentidos de nosotros podemos imaginar? ¿Qué están saliendo? ¿A través de qué prácticas? ¿Qué tipo de acciones colectivas o de acción colectiva puede estar teniendo lugar también y a pesar del confinamiento? ¿Y si hay o no un sujeto político de los tiempos COVID? Yo pienso que son cuestiones que atraviesan o que podemos intentar reflexionar bajo distintos aspectos en esta conversación, si te parece, Caterin, y me encantará poder discutir, hablar y abrir contigo. Yo creo que muchas de las dudas, sobre todo, que tenemos, pero también poder ofrecer algunas claves de interpretación, de pensamiento, algunas nociones con las que pienso que es muy importante que podamos también contribuir a saltar por encima de esa experiencia tan polarizada, tan dualizada que tenemos entre el todo y el uno, entre ese todos en la pandemia y ese cada uno, también en su experiencia particular del confinamiento. Yo para empezar me preguntaba, hacía un ejercicio que aprendía recientemente de estar leyendo las obras de Chekhov, que tuve que trabajar para una colaboración con una compañía de teatro, y en las obras de teatro de Chekhov surge continuamente una pregunta, un ejercicio de futuro que hacen los personajes de las obras de teatro de Chekhov, muy interesante, al que yo llamo de futuro retrospectivo, que es que sus personajes muy a menudo se preguntan. ¿Qué te dicen? Yo no entiendo. No entiendo. ¿Qué te dicen? Yo no entiendo. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Sí, ahora sí. No, yo te planteaba que para poder entrar de alguna manera en esta pregunta por el nosotros en tiempos de COVID, yo me hacía un ejercicio que he aprendido a hacer con los personajes de las obras de teatro de Chekhov, que es un ejercicio que yo le llamaría como de futuro retrospectivo, que es imaginar cómo nos recordarán o qué pensarán de nosotros aquellos que pudieran vivir 200, 300 o 1000 años después de nosotros. Siempre hay algún personaje, por ejemplo, en Tiovania que dice, nos recordarán con un poco de amabilidad aquellos que vivan dentro de 200, 300 o 1000 años, habrá algún recuerdo amable para nosotros y me hacía esta pregunta respecto a este nosotros de hoy y pienso que una pregunta como esta, tan disruptiva respecto a este presente tan fuerte en el que estamos metidos ahora, primero nos hace preguntarnos, y quizá Chekhov no se lo preguntaba igual, si habrá alguien dentro de 200, 300 o 1000 años que pueda recordarnos, horizonte extinción, horizonte distópico, horizonte a fin de mundo. Pero por otro lado, y aún de forma más inquietante, pensaba, ¿y quién somos ese nosotros? ¿Se acordarán de nosotros? ¿Nos pensarán con amabilidad? ¿Tendrán un recuerdo amable para nosotros? Y pienso, ¿cuál es ese nosotros? ¿Somos el nosotros de los tiempos del COVID? ¿Hay un nosotros para quien habremos vivido ese COVID o no? ¿O estallarán hasta el punto de que habrá tantos otros dentro de ese nosotros que será difícil rescatar un recuerdo común? Si vuelvo al presente o vuelvo a nuestro presente, a mí la verdad es que se me escurre este nosotros entre las manos, ¿no? Lo que nos encontramos es en un estallido de mundos y de entornos de vida que ya estaban estallados, que ya estaban segregados. Hemos visto aparecer de su sombra a la gente mayor confinada en sus residencias, ¿no? De mayores muriendo en un primer término. Hemos descubierto soledades, desigualdades entre barrios que ya estaban pero ahora son manifiestas, grupos de edad, ¿no? Vivimos confinados y segmentados incluso en horarios por grupos de edad, obviamente por desigualdades sociales y económicas muy evidentes. El confinamiento es muy clasista en las formas como se concreta. Con lo cual, cuanto más nos acercamos al presente, más nos estalla ese nosotros entre las manos, ¿no? Todos estamos padeciendo el COVID y sus limitaciones, pero cada uno de nosotros lo vive y lo puede habitar de formas muy distintas. Y me pregunto y te pregunto, ¿hay nosotros para el COVID, no? ¿Hay un nosotros posible desde la experiencia común y a la vez estallada de esta pandemia? Y más allá de eso, me preguntaba también, ¿son las enfermedades o pueden ser las enfermedades causa, ¿no? O vehículo o elemento para generar algún tipo de sentido de lo común, de lo colectivo, del nosotros o solo representaciones, ¿no? Y echaba la mirada hacia atrás, ahora no hacia adelante, sino hacia atrás y pensaba, ¿hay un nosotros del SIDA? ¿Hay un nosotros del cáncer? ¿Hay un nosotros de la tuberculosis? ¿O solo hay representaciones comunes de los tuberculosos, de los cancerosos, de los sidosos, ¿no? Y qué pasará con nosotros, ¿no? Cuando seamos un recuerdo o seamos una representación. Y no lo tengo claro, te lo quería plantear, ¿no? Porque según las respuestas que podamos dar, también podemos después entrar más a fondo en qué tipo de acción colectiva que sea, ¿no? Que pueda vincularse a ese sentido de nosotros o qué es objetividad política es pensable desde ahí. ¿Eso cuelодass ر Pó bisogno? Sí, bien sûr. Es una secña muy Metalona. Bueno, yo, pensé un poco a la boatsせて un término una armonía y me me dije, ¿ мощamente que entonces es el divorcio realmente un divorcio, una separación entre el collectivo y el nosso. me parece que el no no es quizás el pronóstico adecuado, que durante mucho tiempo la humanidad ha dicho en limitando los problemas justamente a la humanidad, sin élargir ese no a las formas de subjectividad, a las formas de vida, o incluso de no vida, que no appartiene a la humanidad. Donc, moi, je me suis dit peut-être que le pronom qui correspondrait à toute cette aventure, c'est le E, parce que j'ai pensé à l'anglais, qui maintenant de plus en plus utilise le pronom they, au singulier et au pluriel. Alors, ça a été inventé, ça, pour la question des genres. Par exemple, quand quelqu'un ne veut se dire ni homme ni femme, ne veut pas dire son genre, il dit they, alors je peux dire moi, they, they are well today, je vais bien, et on peut aussi dire eux. Et il me semble que, je ne dis pas que c'est la solution, mais il faudrait inventer un pronom qui prendrait en compte non seulement les humains, bien sûr, mais aussi les animaux, les plantes, mais aussi la nature inanimée, parce que je crois qu'en fait, tous souffrent de la pandémie. Non pas au sens où ils seraient malades, puisque, bon, les animaux pour l'instant ne sont pas malades, mais enfin, c'est venu des animaux qui sont exploités dans ces marchés en Chine. La pandémie, elle vient aussi de ce qu'il n'y a plus d'espace vierge, de ce que les forêts sont brûlées, etc. Donc, je me demande s'il ne faudrait pas inventer une manière de parler un pronom qui serait beaucoup plus large, au fond, que le « nous », qui jusqu'à présent a été le pronom de l'histoire, mais qui a limité, donc, le sujet historique à l'humanité. Et c'est peut-être ce problème aussi dont on souffre aujourd'hui. Donc, c'est… Je voudrais aussi ajouter qu'il y a eu, en philosophie récemment, cette espèce de mode, mais quand même très intéressante, de ce qu'on a appelé le réalisme spéculatif, qui est une façon de voir le monde qui donne de moins en moins de place à l'homme, en fait, à l'humain, et de plus en plus de place au réel, à l'idée d'un monde qui pourrait peut-être, justement, être indifférent à ce que nous y faisons, à l'existence d'un monde sans nous. Donc, quand vous demandiez, Marina, de façon très intéressante, qu'en sera-t-il de nous dans 3000 ans ? Eh bien, peut-être qu'au fond, il y aura une forme d'indifférence à ce que nous étions, parce qu'il y aura le monde qui, d'une certaine façon, aura pris sa revanche sur nous, qui avons été, je pense, trop centrés sur nous. Voilà ce que je pourrais dire, si vous voulez, immédiatement pour lancer la discussion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, 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 me parece muy interesante este desplazamiento del nosotros al ellos, y esta idea de que el nosotros es el pronombre de la historia, o del sujeto histórico, entendido como el protagonista que ha tomado el centro de la escena, y que ha convertido el mundo en la escena de su protagonismo, que somos aún nosotros, ahora este nosotros dañado, este nosotros expuesto a, por lo menos a la imaginación ya muy presente de su propio final, que no quiere decir necesariamente la extinción de la especie, pero sí del final de una historia, o por lo menos el final de una determinada manera de entender la historia y de decir nosotros, lo que a mí me cuesta un poco más de pensar es cómo, digamos, el tránsito, ¿no?, hacia esos ellos y hacia esas maneras de entendernos entre ellos, ¿no?, o entre los ellos y ellas, que sería este day en inglés, que no tiene género, para nosotros sí lo tiene, entre ellos y ellas, ¿no?, en ese entre, ¿no?, no en el centro de la escena, sino en el entre de los seres, ¿no?, que somos en el planeta, y me preguntaba, yo no sé cómo lo ves, esta, digamos, esta insistencia que ya venía también de tradiciones filosóficas que estaban ahora muy presentes, pero que de algún modo se ha hecho pública y se ha discutido mucho incluso en los medios de comunicación de que la pandemia nos hace descubrir que somos seres interdependientes, ¿no?, la cuestión de la interdependencia, ¿no?, que es un concepto que en la filosofía más reciente tiene diversos recorridos, desde los feminismos, desde también todas estas ontologías del ser común, del ser en común, de las vidas vivibles, ¿no?, la idea de la interdependencia. Y es como si esta noción que desde determinadas posiciones filosóficas, también éticas, biológicas, etc., se estaba como proponiendo, es como si se hubiera hecho realidad, ¿no?, la pandemia hace realidad, hace que tome cuerpo esta condición interdependiente del ser humano. Esto se dice mucho, y yo lo oigo y pienso, bueno, que bien, porque de alguna manera ya me parece bien que avancemos hacia la conciencia clara, ¿no?, de esta interdependencia, pero al mismo tiempo me pregunto, ¿basta con sabernos interdependientes? Es decir, ¿no nos sabíamos ya interdependientes en este largo camino al que estamos llamando crisis climática y que no acaba nunca de tomar una hora y una aquí? Porque, claro, siempre esperamos el apocalipsis en forma de acontecimiento, ¿no?, pero no es un acontecimiento, es un proceso en el que ya estamos y en el que, como muchas voces argumentan y pienso que es bastante claro, esta pandemia también es parte de ese proceso, ¿no? Entonces, ya estamos ahí, ya estábamos ahí, ¿basta con sabernos interdependientes? ¿O esta interdependencia tiene que traducirse en algún modo de acción, ¿no?, de acción colectiva para situarnos de otro modo, ¿no?, más allá de esta conciencia, porque pienso que hace mucho que lo sabemos que somos interdependientes y seguimos como un tren desbocado. No sé cómo lo ves tú, Caterine. Sí, efectivamente, usted tiene razón, lo sé desde hace mucho tiempo, pero, malo todo, creo que lo sé desde hace mucho tiempo y no lo sé. Porque cuando se ve en realidad las definiciones filosofas de la vida, todas estas definiciones se cortan siempre entre la vida biológica y la vida, digamos, la vida, el lenguaje, etc. Y la vida biológica es siempre desvalorizada por respecto a la vida symbolica. Si se piensa a los trabajos de Agamben, la vida nua, Zoé, por respecto a Bios, la vida política. Bueno, entonces, en filosofía, se puso, se puso, se puso en el ombro la vida biológica, en diciendo que la vida humana no es como un animal, es también un hombre pensante, etc. Entonces, se puso que nos dependen biologicamente de los hombres, pero no pensamos, a mi opinión, no pensamos de la importancia de la vida biológica. la impossibilidad de distinguir entre la vida symbolica y la vida biológica y personalmente yo creo el aspect político de esta dependencia symbolica biológica lo encuentro mucho en los anarquistas en el hablé un poco el otro día en Kropotkin en particular hay un libro que se llama L'entraide y dice que esta dependencia entre los vivos, ella es política que hacer de la política no es solo pensar, hablar, etc es centraider porque es más que de la dependencia es de la comunidad hay una comunidad biológica y eso me parece que no se ha pensado como Aristote le dice que para ser un animal político hay que dejar su vida biológica fuera ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, creo que hay que repensar una forma de la comunidad política que refusería el compartimiento entre la simbología y la biología Sí, sí, estoy de acuerdo y ahora pensaba en las formas concretas como esta tradición invisible persistente y a la vez marginalizada de la ayuda mutua ha reaparecido entre nosotros por ejemplo en un contexto en una ciudad como Barcelona con una tradición anarquista fuerte y en un país donde estas prácticas sociales de la autoorganización un poco siempre al margen y a la contra del Estado han estado funcionando en tiempos de confinamiento y sobre todo en el primer en la primera fase del confinamiento se activaron inmediatamente ¿no? y el término redes redes de alimentación redes de apoyo mutuo y el apoyo mutuo realmente como concepto no ideológico histórico sino como práctica social de vida comunitaria y ligada a lo más básico de la vida ha estado ahí y sigue estando ahí ¿no? y yo pienso que para muchos ha sido uno de los primeros indicios de ese camino ¿no? que obviamente tiene que ir más allá de la simple respuesta a la necesidad que es uno de los elementos que hace que hace comunidad pero solo basada en la necesidad ¿no? ¿cómo ir más allá de la digamos de la respuesta a la inmediatez de la necesidad y realmente hacer de esta pista del apoyo mutuo ¿no? una experiencia de transformación y no solo de supervivencia ¿no? y pienso que estamos un poco ahí porque es verdad que digamos entre tanto desaliento ¿no? y tanto desánimo como provoca toda esta situación ver compartir y comunicar todos estos fenómenos de apoyo mutuo que se han dado da ánimo ¿no? y indica caminos a recorrer pero también es verdad que vistos en lo concreto y en lo real en muchos casos son digamos estrategias de más de supervivencia entre los propios que de encuentro con los extraños ¿no? o con que ahí tenemos un límite que que lo impone también esta tendencia tan fuerte al mismo tiempo que es al aumento cada vez mayor de la guetización ¿no? de la vida entre guetos entre mundos burbuja que no son solo las burbujas sanitarias son también las burbujas mentales las burbujas culturales las burbujas la segregación social ¿no? entonces el apoyo mutuo puede acabar siendo una práctica de subsistencia dentro del gueto ¿no? dentro de la burbuja ¿qué imaginarios de lo de esa comunidad que tú dices ¿no? que tiene que ir más allá y saltar la distancia entre lo entre lo simbólico y lo biológico para que también sea saltar la la distancia entre burbujas y entre mundos concretos en los que estamos cada vez más más encerradas más ¿no? todas estas lógicas también bueno alimentadas por el miedo pero también por la autorreferencialidad comunicativa ¿no? por la la inmunización más allá de lo biológico también lo simbólico también se está inmunizando a lo extraño ¿no? y eso a mí me me preocupa especialmente ¿no? 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 dos cosas. Primero, en el plan político, es evidente que no estamos asociados a las decisiones. No hemos construido, creo, una resistencia a la manera en que los estados gestionan la crisis y, por el momento, las decisiones reciben las decisiones, y no las prende. Es decir, que en ningún país los ciudadanos no están asociados a las decisiones de confinamiento, no nos demandamos nuestro aviso. Así que creo que podríamos, de forma responsable, decidir entre nosotros, a la limite quartier por quartier, de cómo ir a hacer sus cursos, si podemos abrir una sala de espectáculos y todo. Por el momento, creo que falta de responsabilidad política. No hemos encontrado todavía el modo de expresar lo que yo llamaría esta voluntad de horizontalidad, un poco anarchista, como eso. Laissez-nos decidir. Lo que vemos, son manifestaciones más o menos extremas, de la derecha extrema, contra el confinamiento y todo, que no son nada más satisfezantes. Así que creo que ahí, hay algo que construye que la contestación no es aún más a la altura de lo que se pasa. Después, en cuanto a las bulles, ahora, efectivamente, vous avez razón, c'est tout à fait inquiétant. Mais je me dis que peut-être, c'est le côté, Derrida avait bien parlé de ça, le côté piège de l'immunité. C'est-à-dire que quand on s'immunise, on s'auto-immunise. À savoir, quand on se protège d'un virus, on se protège aussi des autres. C'est le problème de la maladie, là. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas un vaccin, c'est-à-dire quelque chose d'autre qui nous protège, on va être obligés de se protéger des autres autant que du virus. Et ça, vous avez raison, c'est vraiment, je crois aussi ce qui nous empêche de contester. Parce qu'on est dans la bulle parce qu'au fond, on s'auto-punie, on s'auto-immunise. Et ça, le paradoxe de l'immunité qui devient auto-immunité, c'est-à-dire l'immunité qui devient elle-même une maladie, en fait, ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc il faut arriver à casser ça. Comment… Oui, je pense que un aspect intéressant c'est voir comment part de la absence de réponse, c'est-à-dire que non nous avons réponse et seulement, de moment, nous obedecemos pasivamente. Et en cambio, des les positions de l'extrême droite, nous l'avons vu ici, nous l'avons vu presque tous les pays, qui sont réveillant, entre comillas, la révélation, la désolation, la disolation, la llamada, digamos, anti-sistema, vient de secteurs de la derecha, ya sea, bajo formas muy grotesques, mais aussi bajo formas muy sutiles. Tiennent leurs casas fuera, tiennent leurs fêtes de élite. O sea, c'est la partie folclórica, mais c'est la parte de que sus mundos siguen funcionando, y entonces eso está ahí. Y yo a veces pienso que es curioso, el otro día salía en un periódico de aquí, decían que las autoridades de Barcelona, no sé muy bien a cuáles se referían, porque ya no sé quién es la autoridad en esta ciudad, pero las autoridades de Barcelona están sorprendidas porque una ciudad que tiene una tradición de tan revoltosa y tan desobediente como Barcelona, está muy obediente, y el toque de queda se cumple no sólo porque la policía esté en la calle, sino realmente que ha habido una respuesta de obediencia inusual en una ciudad, digamos, conocida por su tendencia a la revuelta. Y yo pensaba, es que realmente, allí donde hay más sensibilidad hacia lo común, se está obedeciendo más, paradójicamente. Es decir, porque quienes se están revelando son precisamente aquellos que invocan su privilegio o su derecho individual o su capacidad de poner su libertad, la llaman, por encima del bien común, que en este momento pasa por ese cuidarnos los unos a los otros, digamos, aceptando ciertos grados o ciertos niveles de confinamiento. Entonces, paradójicamente, esa obediencia pasiva la podemos leer también como una comprensión colectiva de que a pesar de que sea a través de una imposición continua, de una regulación, incluso de una criminalización del espacio y del tiempo común, es a la vez algo que estamos haciendo juntos, unos con otros, unos para otros. Y eso pienso que es interesante quizá a la hora también de girar el sentido de esta lectura, de salir de este espacio-tiempo del confinamiento, digamos, entendiendo y por lo tanto reapropiándonos del sentido de esa acción. No es que el Estado nos haya mandado estar en casa, es que podemos asumir ciertos grados de obediencia desde el sentido común de que nos estamos cuidando. La cosa es, ¿cómo nos reapropiamos de esa acción colectiva si nadie nos ha pedido nuestra opinión, como decías tú? Bueno, yo estoy d'accord, es verdad que es todo a fait justo, hay un sentido de la obedeción, un sentido de la autonomía, donde decidimos en común de obedeir. En mismo tiempo, yo me pregunté, ¿o es realmente la democracia en la medida que yo me refiero un poco a lo que decía? No hay mucho espacio de decisiones. Entonces, mi problema es que, en realidad, no podemos obéir para el momento, es decir, no podemos obéir para el momento, no podemos obéir. Y yo le hice el otro día, el director del Lancet, que se llama Richard Anton, que es el Lancet, que es la grande revue médicale británica, y decía que en realidad, no estamos en pandemia, estamos en cendémie, es decir, no solo una enfermedad, al sentido médico, es también una enfermedad social. Es una pandemia que grupo, certes, el virus, pero también la enfermedad, la pobreza, la pobreza, la inégalidad social, hay muchas enfermedades. Entonces, sí, obéir, hay una forma de responsabilidad, es verdad, yo estoy de acuerdo con ustedes. Y en mismo tiempo, estamos un poco obligados de obéir, porque es como si todos los maos sociales se condensaban en esta pandemia. No solo el virus, es también la devastación ecología, como decía, el trabajo, la inégalidad, las enfermedades, las enfermedades, las enfermedades, las enfermedades, todo eso, todo eso. Y ahí, no sé si nos obéimos porque tenemos un sentido de la responsabilidad, es verdad, bien, pero, sobre todo, porque estamos un sentido de la responsabilidad. Es como si todos se condensaban. Yo lo que veo en este estar superados por el no poder hacer nada más que obedecer y a la vez entender que eso es una forma de responsabilidad colectiva, etcétera, veo un cambio quizá entre los primeros meses y ahora, que es que en los primeros meses, quizá porque teníamos aún muy cerca la vida de antes, o eso que llamamos ahora la vida de antes del COVID, estaba muy presente la pregunta por querremos volver a esa vida, a la de cada uno, pero también a esos modos de vida que nos han llevado hasta aquí. Y esa pregunta era constante, tanto en las conversaciones particulares como también en cierto debate público. Por lo menos aquí era una pregunta insistente. Era muy claro que el tiempo del confinamiento había empezado abruptamente y, por lo tanto, se entendía que había un después en el que esa normalidad estaba en cuestión. ¿Querremos volver a la vida de antes? Entonces había todo un debate sobre qué era normalidad, qué no era normalidad, este concepto tan absurdo de la nueva normalidad que ahora ya ha desaparecido un poco del vocabulario y que aquí se utilizaba, pero sí que además circuló en ese momento también esa consigna que venía de Chile de la normalidad era el problema y entonces se trasladó también a la manera de estar en este confinamiento. Quiero decir, bueno, vamos a aguantar esto, no nos queda otra, pero el resultado es que mientras tanto crearemos las condiciones para no volver absolutamente al modo de vida a eso que considerábamos normal. Había una determinación o cierta ilusión de un después distinto. Yo ahora esto siento que se va desvaneciendo de algún modo. Se va perdiendo y entonces es más angustiante. ¿Pero por qué, Marina, este cambio muestra más responsabilidad, más prensa de la conciencia colectiva, plutôt que de desespero? Yo pienso que hay un factor casi físico y mental de agotamiento, es decir, y eso están los cuerpos, están las mentes, está en la economía de las personas, hay un agotamiento que es real. Después una cuestión de horizonte, el primer confinamiento parecía un paréntesis, largo, duro, difícil, pero estaba la segunda parte del paréntesis, ahora no. Es como unos puntos suspensivos que van durando, van tomando formas distintas, avanzan, retroceden, pero el sentido del después se ha desdibujado. Y por otro lado, la normalidad persiste. Es decir, aunque estemos en la excepcionalidad del confinamiento, nos constatamos o en el día a día de nuestras vidas económicas, personales, afectivas, ambientales, vemos que todo sigue igual. Es decir, que ese mundo de antes en realidad no se ha parado. Lo que se han parado son muchas dimensiones de nuestras vidas, pero los fondos buitres siguen comprando las ciudades que están quedando vacías, las grandes corporaciones siguen avanzando en sus planes de precarización y de monopolio incluso sobre nuestra vida cultural confinada, el medio ambiente sigue paralició que por un momento el planeta respiraba, ya no. Entonces, yo pienso que hay un sentimiento de que esa normalidad que podíamos haber parado sigue, ha seguido a pesar del confinamiento. Y eso es duro de conjugar con la situación. Pero la normalidad que os habéis hablado es la normalidad del capitalismo, ¿no? Sí. ¿Es eso? Sí, sí, claramente. Y ahí está, ahí está. O sea, esa no se ha parado. Ah no, eso, eso no se ha parado. Hay un enrichimiento, etc. Sí, eso no se ha parado. Sí. Après, nos… Alors, il ne faut pas dire « nous », mais disons « qu'est-ce que vous pensez qu'on peut »… Dans cette absence totale de projet, enfin… Qu'est-ce qu'on peut espérer vous penser ? Donc on ne reviendra pas à la vie d'avant, c'est sûr, il y a des choses qui vont changer, c'est sûr. Pero ¿est-ce que se va a devenir más ético? ¿Se puede preguntar si se va a ser solo una parenthesis o si se va a realmente cambiar la manera de vivir el tiempo, el espacio? Yo tampoco, pero yo ya al principio del confinamiento, que también circulaba mucho esta pregunta por ¿tomaremos conciencia de que esta catástrofe será un elemento revelador de algún modo? También con este trasfondo un poco religioso que tenemos respecto a las crisis, a los acontecimientos, como si fueran momentos de revelación y de transformación de la conciencia. Yo pienso que no, porque la historia de la humanidad ya es una sucesión de crisis de todo tipo, de las que siempre se espera un después renovador, quizá por este esquema bíblico que seguimos teniendo en nuestros esquemas de comprensión de la verdad. Y pienso que para mí la mirada, quizá desde un materialismo más concreto, más que una lección moral, yo pienso, creo más en los aprendizajes concretos. Es decir, la lección moral para mí no existe. Ahora habremos entendido que somos parte del planeta, que podemos convivir de otra manera, que el capitalismo es malo. Es ese saber que ya sabemos y que no toma cuerpo en nosotros más que en momentos de mucha necesidad. En cambio, los aprendizajes concretos, por ejemplo, ahora hablábamos de ayuda mutua. Son prácticas que han existido a lo largo de la historia, que hoy tienen otras dimensiones. Las ciudades son de otro tipo. El medioambiente también reclama de ayuda mutua de nosotros. Profundizar los aprendizajes concretos, no por quedarse en lo pequeño, sino porque son lo radical, son lo básico. Son ahí donde realmente se pueden pensar las transformaciones sin esperar que por fin algo nos revele nuestro error, nos saque de nuestro pecado. Je pense que vous avez travaillé sur l'éducation, parce que l'éducation, c'est quand même une question très très importante, non ? Je pensais que il y a peut-être une pédagogie à redévelopper, quelque chose comme ça, non ? La façon dont on pose les problèmes, la pédagogie du problème. Exacto. Ne pas partir de certitudes, enfin, ne pas partir de savoir tout constitué, mais partir de problèmes. Comme disait John Dewey, ou des gens comme ça aux Etats-Unis, on part de ce qu'il appelle le public et ses problèmes, et on essaye de construire une réponse collective. Exacte. Es la pedagogia que nos descubre en un medio, y no como productos de una institución o de un proyecto social. Entonces, esa posibilidad que está en muchos momentos, cuando son dramáticos también, pero en los buenos también tendría que serlo, de realmente descubrirnos como parte de un medio social, cultural, natural, urbano, no urbano, concreto, y que eso tiene unos problemas que son particulares, pero inseparablemente comunes. Yo pienso que eso puede tomar, bueno, puedo tomar distintas formas. La urgencia no siempre es buena para este tipo de pedagogías de lo lento, ¿no?, de este tipo de… porque la urgencia despierta el miedo, y el miedo, él sálvese quien pueda, y entonces el medio ya no es un medio, vuelve a ser un entorno para quienes se pueden proteger en él. Pero bueno, deshacer… yo pienso que esta pedagogía es precisamente la que consiste en hacer de… eso, ¿no?, darnos condiciones para atravesar los miedos. Y el miedo hoy está… no es que esté ahí con nosotros, que siempre está como humanos, sino que realmente se ha convertido en el medio de nuestras existencias, ¿no? Vivimos en un medio convertido en un espacio de miedo, y eso, todas las distopías, las series, ¿no?, las películas, nos están siempre recordando que nuestro espacio común es el espacio del miedo. Pues podemos despertar otros entornos, ¿no? Podemos despertar la percepción y la comprensión y la lectura de nuestro presente que nos descubra que nuestro mundo está hecho de muchos otros elementos. Gracias. Mais je… mais… je me demande si… enfin, ça… ça revient un petit peu… je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça revient un petit peu à la conversation du début… je me demande si… si le problème dans la… juste… comment poser les problèmes dans la mesure où… il n'y a plus un sujet constitué qui va poser des problèmes, del estilo de l'esprit de las luces, nosotros los hombres que las preguntas podemos nos posar que los problemas podemos nos posar pero que al contrario la consciencia es como divisada porque de un lado hay la consciencia parlante, la consciencia humana y de l'autre una parte de nosotros que es puremente de la naturaleza como se dice en el antropoceno el hombre es una fuerza geológica or no podemos tener consciencia de eso el paradoxo es que no podemos tener consciencia de lo que no reláve de la consciencia es esa la dificultad con el ambiente es como tener consciencia de algo que nos hemos creado producido como una forma de una fuerza natural, una fuerza geológica como dice el antropoceno como podemos tener consciencia de nosotros como una fuerza natural y creo que hay una especie de una forma de una forma de la fuerza y es eso que va que va falloir enseñar a los niños que no podemos decir a los niños que no podemos decir a los niños que no eres un sujet que no eres un sujet de la república que no en france es mucho la ciudadanía y la civilidad pero creo que a Barcelona es igual en Cataluña es igual el civilismo pero ¿cuál es el tema de la forma de la consciencia se ha completamente cambiado? Caterin nos han mandado unas preguntas porque veo que se nos que no nos hemos dado cuenta y se nos ha echado el tiempo en fin ¿no? ahora no llega la voz ¿está que puedes repetir? Françoise estoy desolada tenemos unas preguntas que nos llegan no ¿no me oye? ah, vos Marina vos allez poser les questions sí ah, sí ¿du tchat? sí, exacto ah, ok, ok d'accord j'ai compris muy bien perfecto pues voy a leer alguna de las de las preguntas que nos han llegado a través de la de la convocatoria abierta ah, por ejemplo dice sí, para las dos quien quiera puede responder dice Nadia San Martín ¿cómo cambiar el mundo si este mundo está basado en un sistema que se fortalece en contextos de máxima precariedad y sufrimiento global? esta es una pregunta que nos hace llegar Nadia San Martín ah, yo creo que quizá ¿cómo? ¿changer el mundo? ¿es eso? sí si está basado en la máxima precariedad y en el sufrimiento global pienso que puedo leer alguna más porque tienen mucho que ver y quizá podemos hacer una reflexión general dice Berta Vilaseca dice con la COVID la idea de comunidad global ¿se refuerza o se pone en crisis? pienso en el sobreabastecimiento de vacunas por parte de Occidente que impide que el tercer mundo pueda acceder a ellas de nuevo esta idea de comunidad global pues está en crisis sufrimiento global en este caso ha localizado por supuesto en el tema dramático de las vacunas que ahora cada vez más es más dramático porque ahora ya sale incluso los los contratos fraudulentos ¿no? que están saliendo incluso con la con la Unión Europea y leo una tercera porque también tiene que ver dicen Alex Martínez ¿en qué sentido la COVID ha alterado la manera de pensar la interdependencia global y nuestra obligación con el otro? si acaso podemos empezar por estas tres hay un par más o bueno hay unas cuantas más si hay tiempo vamos a ellas y si no podemos hacer una reflexión a partir de estas tres si quieres aportar alguna alguna reflexión a estas cuestiones yo puedo empezar y Marina voy a hacer un poco que lo haré un poco perfecto para responder de manera general a tres preguntas en el mismo tiempo quiero volver a lo que avance antes a saber que en realidad creo que no estamos en en una pandemia como le decía el director del Lancet estamos en una cendemia es decir hay una epidemia es cierto pero esta epidemia revela a la vez revela y cache un ensemble de sufrencias un ensemble efectivamente de enfermedades que son a la vez médicales y sociales y eso creo que hay que tener cuenta que la idea de pandemia de pandemia es un mensaje es un mensaje es hacer croire que el único problema que tenemos hoy es este virus alors que en fait en verdad en verdad en vez claro en vez θε en vez la course de la cintura 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 que los Ahora, la última pregunta me parece más compleja, es decir, ¿cómo repensar la obligación? En hecho, cuando se ve la pensión éthica en general, cuando se ve la pensión morales en la filosofía, se ve que respetar el otro es no le tocar. Entonces, cuando se ponemos a Levinas, por ejemplo, no contacto, etc. Y ahora, en este momento, estamos obligados de no tocar a nadie. Entonces, hay que encontrar un modo de respetar la sensación de tocar, sin que esta sensación de tocar se conviene una auto-immunidad, como dije antes. Entonces, hay que jugar con el respeto, creo. No no tocar, y al mismo tiempo, ser touché, ¿sabes? Yo me explico mal, pero hay algo que se encuentra. No sé qué piensas, Marina. Es muy interesante esta reflexión, este cuidado a través del distanciamiento y del respeto. Respeto, respeto quizás la palabra, sí. Lo que veo, cruzando un poco las distintas preguntas, es esta distancia entre la reflexión ética que podemos hacer a partir de todo lo que estamos viviendo y que podemos rescatar también nociones que vienen de otros contextos y momentos de grandes violencias históricas, etc. Y la contundencia de la realidad política, que, por ejemplo, es evidente a través de la geopolítica de las vacunas. Ahí hay una contundencia de la realidad política en la que se, por mucho que el otro y el mismo y los unos y los otros y los entres y los mundos. Hemos podido pensar y decir y inventar todo esto, y lo que hay es un mapa de estados jerárquicamente ordenado que promueve y negocia sus intereses con un mercado global de la industria farmacéutica y compone desde ahí su mundo. Y esto es de una, yo pienso que es parte de la dureza de esta sindemia, es parte de la dureza que estamos viviendo, no solo que unos estén en la parte más frágil y otros en la parte más protegida o más rica, es que, digamos, descarnadamente y descaradamente el mundo es este, sigue siendo este, a pesar de que tenga incluso poco recorrido por delante siendo así, pero es así, ¿no? Y esto, claro, ahí, qué ética sigue siendo vigente cuando ni siquiera hemos sido capaces de que ahora por lo menos esta vacuna se produjera libre de patentes y en condiciones de justicia global, ya no digo de igualdad en un sentido radical, de un mínimo de justicia global, ¿no? Entonces, ahí esa conexión entre lo ético y lo político hace que toda ética quede muy tocada, muy frágil, muy callada, muy difícil de sostener con un poco de veracidad, ¿no? El hecho mismo de que las patentes estén, ¿no? Hay un movimiento de India y Sudáfrica han pedido, como en el caso de los tratamientos del SIDA, que las vacunas que se fueran verificando estuvieran libres de patentes para poder ser fabricadas en cualquier lugar del mundo ante la OMC. Los países ricos se han negado, entre ellos la Unión Europea, es decir, no solo Estados Unidos, entre ellos la Unión... Entonces, es que estos son decisiones de ahora, ¿no? Y son decisiones radicalmente éticas, ¿no? Y entonces, bueno, yo pienso que nos tenemos... no nos gusta, pero nos tenemos que medir con esta realidad, ¿no? Entonces, pienso que... Bueno, digamos que el escenario así... a mí no me gusta hacer prospectiva porque no sirve de mucho, ¿no? Pero esta imagen del mundo, o este mapa que nos presenta de forma tan descarnada y tan descarada este mundo, solo invita al conflicto, ¿no? A la... digamos a... a que estamos en este paréntesis extraño, pero solo pueden estallar grandes conflictos a partir de aquí. Me cuesta ver mucho más que esto, ¿no? Por lo tanto, bueno... Pero, ¿no? Pero, ¿no? Pero, ¿no? Me cuesta ver que nos estallos... a los estudios... a los estudios, ¿no? Crees que, por lo tanto, bueno... Sí, ya cerraremos, que estamos ya sobre la hora. A ver, alguna que... Sí, estoy buscando aquí. Bueno, vuelven sobre cuestiones que hemos tratado, la cuestión de la obediencia. ¿Cómo obedecer a un Estado cuando los responsables políticos se ponen antes las vacunas o se les descubre no cumpliendo el confinamiento? La obediencia como responsabilidad colectiva, que es una cuestión que hemos tratado, ¿es solo una cosa nuestra, de los ciudadanos? Y hay otra que también va en esta dirección de la obediencia. Dice, sorprende que sociedades con una gran tradición de responsabilidad colectiva y de bien común se estén revelando, como los últimos acontecimientos en Holanda o jóvenes que hacen fiestas y se revelan contra la policía. ¿Cuánto tiempo más podremos obedecer? Bueno, son cuestiones que vuelven sobre la cuestión que habíamos tratado ya, sobre si estamos obedeciendo desde la responsabilidad colectiva o porque no tenemos otra respuesta que esta. Y quienes tienen respuestas son quienes simplemente afirman su derecho a no obedecer de forma privada o de forma individualista. ¿Habrá otras desobediencias? Esa es otra pregunta que quizá ya no estamos en tiempo de poder discutir, pero ¿qué otras desobediencias son posibles? Yo pienso que en esta situación ya sin un después claro tendremos que plantearnos, ya no cómo será el después, cómo podemos desbordar esa normalidad que nos ha llevado hasta aquí, sino si esto se convierte en un largo mientras tanto, ¿qué otras desobediencias son posibles? Que no sean las que ya se han manifestado a través de las posiciones más de derechas. Bueno, he tergiversado un poco la pregunta, pero la he llevado a esta cuestión de las desobediencias. No, yo puedo juste responder a mi experiencia, si vous voulez, de profesor. En Francia, hay una ley que dice que podemos hacer un enseñamiento con un pequeño grupo. La ley fixe 10 personas. Y esa, c'était antes la pandemia, un profesor a el derecho de organizar, chez lui, o en una sala, un enseñamiento con 10 personas. Eso, normalmente, el presidente de la República dice « No, no, no es posible. » Pero si, es posible. Entonces, en realidad, podemos obéir a la ley en désobéissant al gobierno y en organizando un pequeño grupo de paroles. Je parle à mon niveau, moi, je n'ai pas d'idée de la désobéissance civile en général, mais à mon niveau, je peux faire ça, par exemple. Vous voyez, j'ai appris ça récemment. Donc, je vais pouvoir inviter chez moi 8 étudiants avec des masques, de la distance physique, et on va pouvoir faire quelque chose. Parce que pour l'instant, moi, je n'ai enseigné qu'en ligne. Je n'ai plus vu un seul étudiant depuis un an. Je ne vais pas là. Donc, vous voyez, des choses comme ça. Je pense que, en fait, la désobéissance civile, elle peut être une autre forme d'obéissance. Parce qu'il y a des lois. Il y a des lois qui fixent les réunions, qui fixent les conditions des réunions. Et je crois qu'on peut concilier ces lois-là avec la pandémie. On peut trouver des formes de création de petites collectivités qui ne sont pas dangereuses. Voilà. Parce qu'à force, on ne voit plus personne. Donc, je pense qu'on peut désobéir à ça sans être forcément comme en Hollande, à tout casser. Je ne sais pas. Perfecte. Pues, Catherine, si te parece, con cette invitation à la imagination práctica et à essayer de faire de ce temps, ce, mientras tant, un temps d'espérance, de passivité et d'entristecissement, c'est vraiment une occasion, une canteres, un travail d'expérance, d'autres formes de rencontre, de prendre la parole, d'apprentissage et de disobedience creatives, de quelque sorte, pour continuer pensant et imaginer d'autres modes de être ensemble. Si vous voulez, nous pouvons laisser cette invitation abîtrée pour tous ceux qui nous écoutent. Et ça, et merci beaucoup le temps que nous avons dédié pour cette conversation. Ça a été un plaisir de rencontrer-te tant d'années après. Je suis vraiment très, très contente. Très heureuse de parler avec une femme philosophe. C'est trop rare. Très, très heureuse. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bon, c'était un petit peu difficile des fois le... Mais enfin, merci, Françoise, pour la traduction. Et à bientôt, alors. Hasta très bientôt. Et que soit en personne, presencialement, Oui, j'espère. Et pouvoir d'assurer d'un temps ensemble. Merci beaucoup, Catherine. Hasta très bientôt. Un abraçon. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi. Au revoir tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada